Santo Rosario por los Hijos Queridos hermanos, con mucha fe vamos a empezar este Santo Rosario pidiendo la bendición, la protección de nuestra Santísima Virgen María por nuestros hijos. Madre María, siga acompañando los pasos. Cada decisión que tengan que tomar nuestros hijos, condúcelos por favor por el camino del bien. Que siempre sean guiados por ti hacia tu Santísimo Hijo Jesús. Por eso queridos hermanos, iniciemos con mucha fe por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón. Dejemos en este momento que el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo entra a nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que entre en el corazón de nuestros hijos, ya que Él puede cambiar toda situación que estamos viviendo. Pidámosle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo Digamos todos juntos, Quiero de rodillas ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Quiero de rodillas ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Una vez más. Dios, mantén a mi hijo de pie. Dios, mantén a mi hijo de pie. Una vez más dile con mucha fe. Dios, mantén a mi hijo de pie. Dios puedo todo, todo, todo. Dile con mucha fe. Dios, puedo todo, todo, todo. Dios, puedo todo, todo, todo. Ahora queridos hermanos, profesemos nuestra fe. Vamos a decir todos juntos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con un corazón arrepentido, venimos ante ti, Madre Santa, a hacer este santo rosario, meditar en este día de los misterios de gozo, a pedirte por nuestros hijos, a pedirte que nos hagas mejores padres, mejores madres. Con un corazón arrepentido, queremos reconocer nuestros pecados ante tu santísimo Hijo Jesús. Y con mucha fe, vamos a decir todos juntos, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa de todo corazón, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Meditemos en este primer misterio de gozo, la anunciación del ángel Gabriel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Queridos hermanos, bastó una simple invitación de Dios para que María acepte el llamado. Por eso nosotros como padres de familia, pidamos en este momento que podamos decir siempre sí, que podamos renovar este llamado de Dios cada día, pues fuimos invitados a decir sí cuando quedamos en embarazo. Señor, envía en este momento ese ángel Gabriel a nuestros hijos, anunciando una vida nueva. Por favor, que ellos acepten la invitación para conocer la salvación y enfrentar las dificultades junto con nosotros sus padres de familia. En este primer misterio de gozo, pidamos por todos los hijos que se encuentran lejos de casa, que se encuentran trabajando lejos de sus padres, para que Dios los bendiga, los libre y los cubra de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra a las más necesitadas de tu infinita misericordia, Amén. Quiero de rodillas ver a mis hijos de pie, Dios me sostiene y aumenta mi fe, Dios mantén a mi hijo de pie, Dios puedo todo, todo, todo. En este segundo misterio de gozo, meditemos queridos hermanos la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Y aconteció que cuando Isabel la saludó, el pequeño saltó de alegría en su vientre. Queridos hermanos, María nos deja ese ejemplo de solidaridad para con otras madres, principalmente las que por algún motivo no tienen consigo a sus hijos. supliquemos en este momento a María que visite a nuestros hijos y a los hijos de tantas madres que no pueden cuidarlos y que ellos se sientan felices con su vida y pasen a amarla como Jesús la amó. Bendice a todas esas madres, amado Dios, amada Virgen María, que tienen que salir de su hogar y dejar a sus hijos con otras personas, que tienen que salir a trabajar y dejar a sus hijos solos. Acompaña, Madre Santa, a todas las madres que luchan día a día. Provéeles el pan de cada día, amado Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quiero de rodillas ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Dios, mantén a mi hijo de pie. Dios, puedo todo, todo, todo. Meditemos en este tercer misterio el nacimiento de Jesús. En la posada no había lugar. Jesús nació en la simplicidad. Queridos hermanos, Jesús nace en la simplicidad y en la humildad. Algunas veces nosotros no percibimos la verdadera riqueza que debe ser dada a nuestros hijos, la riqueza del amor verdadero, que es el amor de Dios. Pidamos con mucha fe, queridos papitos, a María, para que prepare el corazón de nuestros hijos, para que ellos acepten recibir a su hijo Jesús como huésped. Que Jesús nazca todos los días en sus corazones y en cada momento de sus vidas. Amada María, muéstrales también a estos padres de familia esa humildad, esa simplicidad. que nosotros como padres de familia podamos dar lo mejor a nuestros hijos, tiempo de calidad, tiempo para jugar con ellos, tiempo para aconsejarlos, tiempo para cuidarlos y lo más importante, tiempo para predicarles y enseñarles con nuestro ejemplo el amor de nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quiero de rodillas ver a mis hijos de pie, Dios me sostiene y aumenta mi fe, Dios, mantén a mi Hijo de pie, Dios, puedo todo, todo, todo. Meditemos en este cuarto misterio la presentación del niño Jesús en el templo. Llevaron a Jesús a Jerusalén y lo presentaron como estaba escrito. El pequeño que María y José llevaron con emoción al templo es el Verbo Encarnado, el Redentor del Hombre de la Historia, por lo tanto, nosotros somos invitados a entrar con nuestros hijos al templo y consagrarlos a Nuestra Señora. Pidamos con mucha fe, queridos hermanos, a nuestra Madre que tome a nuestros hijos sobre su regazo y que se los presente a Jesús para que ellos lo reconozcan como su único Salvador. Madre María, toma la vida de nuestros hijos, llévalos a tu Hijo Jesús. Guía los pasos de nuestros hijos, guía su caminar, que cada paso que den, siempre, por favor, que sea dirigido a tu Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quiero de rodillas ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Dios, mantén a mi hijo de pie. Dios, puedo todo, todo, todo. Meditemos, queridos hermanos, en este quinto misterio, el niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Después de tres días, lo encontraron en el templo, entre los doctores que lo admiraban. Tan joven, Jesús ya entendía dónde él debía estar, queridos hermanos. Él compartía las enseñanzas del Padre. Por eso nosotros pidamos en este quinto misterio la sabiduría. Oh Dios, regálanos sabiduría para que podamos lidiar con todas las situaciones en las que nos encontremos, en las que encontremos a nuestros hijos. Algunas, a veces, son difíciles porque nuestros hijos están en vicios, en situaciones que no queremos que estén. Por favor, que no se aparten del amor verdadero, Madre Santa, que ellos siempre te encuentren a ti, amado Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quiero de rodillas ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Dios, mantén a mi hijo de pie. Dios, puedo todo, todo, todo. Vamos a hacer esta salve pidiendo por nuestra conversión, la conversión de cada uno de nuestros hijos, la conversión del mundo entero, para que nuestra madre siga acompañando nuestros pasos, siga acompañando nuestro caminar. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamámoslo, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María, para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo. Concédenos que, pues celebramos con alegría su conmemoración, por su piadosa intercesión seamos libres de los males presentes y de la muerte eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que la Santísima Sangre de tu Hijo Madre María proteja nuestros hijos, los libres de las tentaciones, de las acechanzas, de las brujerías, de todas las cosas malas, los preserves del mal. Santísima Sangre preciosa cubra nuestros hijos de todo mal y de todo peligro. Gracias queridos hermanos por acompañarnos a hacer con mucha fe este Santo Rosario. Recuerda dejarnos tu intención en los comentarios y también los invito a que comenten esas oraciones que están dejando todos los hermanos en los comentarios. Regálanos tu bendición amado Dios. Bendice la vida de nuestros hijos, sus trabajos, sus vehículos, sus actividades, sus emprendimientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Si este Santo Rosario ha sido de gran bendición no olviden bendecirnos con un me gusta y acompañarnos todos los días en estas oraciones que hacemos con tanto amor. Les acompaña su hermano Alberto deseándoles un feliz y bendecido día. Sigamos unidos a Cristo.